Muy buenas a todos y a todas. Bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA San Andreas de Definitive Edition. Vamos a continuar con las misiones que teníamos pendientes, que si no me equivoco eran tres, ¿vale? Del señor Cesar, del OG y del señor Crash. Era Crash. Crash, efectivamente, pero no Crash Bandicoot, no nos confundamos, ¿vale? Para la misión de Cesar necesitamos un coche, ya sabes, ¿no? De los que hacen estas mierdas. En el directo de ayer pues no teníamos y por tanto no pude llevarla a cabo, entonces nos tuvimos que poner a hacer misiones de OG. Pero ya vengo preparado, robé un coche de la cercanía que tiene pues las mierdas estas. Así que esta vez podemos hacer la misión, ¿vale? Que por cierto, el dueño estaba cerca y claro, pues intentó recuperar su coche. Por suerte, pues... Yo me largué con el coche. No me alcanzó. He estado haciendo pesas, ¿vale? Y un poco de fitness, como dato. Mejor de la carrucha, ¿vale? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Vale? Sí, seguro. ¿Cómo estás hablando? Es un poco de dinero, ¿no? Es un poco de dinero. Es un poco de dinero. Entonces, tú empiezas y empiezas. El primer paso de la carrera, ganas. Con chota sin chota. Ok, por cierto, yo estoy en el camino. Ey, veis, CJ. Estos chicos, no me gusta perder. Eh? Sí, me tampoco. Me siguen a la carrera, amigo. Venga, vamos a seguir a Cesar Que por cierto, Marco nos está comentando Que desde ayer está en mantenimiento En PC Los servers de Rockstar Y no se puede tocar los juegos Así que Tócate las narices Muy buenas, Steven Bienvenido Madre mía, carrerita, chicas Espera, espera, espera Aquí yo quiero, si no os importa Prepararme bien para la carrera Me voy a quitar la chaqueta Porque esto requiere seriedad Como veis, he puesto el fondo verde La luz verde Porque ya sabéis, esto es verde GTA San Andreas Tiene tonos verdes La promoción del juego El fondo y demás Como veis aquí se ve en el propio menú Y dije, bueno Pues vamos a ponerlo verde Y nos ponemos a juego Con el juego Let's go, babies Por supuesto Has pillado la intención Mira que es listo, Marco Marco dice que voy a distraer con mi sensualidad a los otros pilotos Efectivo y one de my friend Cuidado, señora Uy, madre mía, madre mía Imagínate ser esa señora ahora mismo Está yo, pero he quitado Cabrones Estaba cruzando tranquilamente Y de repente un coche volador Le aplastó la cabeza Perdón, perdón Pero es que me meto en el papel Y claro Me pongo violento Me pongo violento Venga, vamos de lujo No sé por qué necesitábamos Para esta carrera Un coche que hiciera Esas mierdas, ¿no? Esos Para arriba y para abajo Yo qué sé Con un coche normal Vamos bien Venga, vamos primeros Llevamos un minutito Vamos guay, vamos guay Estuve también mirando los logros del juego Y hay algunos que son un poco complicados Otros son simpáticos Como ponerte a comer Oh yeah Ponerte a comer Mucha comida basura, ¿vale? Si vas O si compras más bien Ocho Pizzas O yo qué sé Ocho hamburguesas No me acuerdo En la tienda de la campana ¿Vale? Pues te dan un logro Vale Pues hemos ganado Muy bien Como tenemos cerca la misión de OG Pues vamos a ella Venga, OG Esta hamburguesería no Hay que comprar aquí En esta En esta En teoría esta Creo que es esta La que te da el logro Para que lo sepáis También he estado Aparte de haciendo gimnasia ¿No? Un poco de músculo fitness También me corté el pelo Que Una tontería Porque yo qué sé El peinado No te va a ayudar A ser Un mejor personaje ¿No? No vas a matar más Ni menos Ni nada Pero bueno Me gasté ahí unos dólares En cambiar de peinado Porque Siempre hay gente Que se queja De cómo llevas el personaje No me gusta Cómo lo llevas Cámbialo Bueno A mí tampoco me gusta Pero Es que cuesta dinero Y pierdo tiempo En hacerlo ¿Qué necesidad hay? Si Todos los peinados Son feos Acaba de pasar uno De los requetoneros Que acabamos de vencer Ahora en la carrera Acaba de pasar uno Por aquí Ey Excuse me ¿Loc al aquí? ¿Qué? ¿Quién? ¿Tienes amigos con eso? ¿Loc? ¿Está disponible Para la comunicación? ¿Quién? ¿Loc? Man Oh ¿Tienes decir Jeffrey? Jeffrey, sí Jeffrey ¿Loc? ¿Lol? ¿So? ¿So? He's out back Cleaning the friar Huh Hey, what up, Loc? CJ What's up, homie? Hey, my shit's so tight right now It's about to bust So you happy now, homie? Happy? Man, hell no I can't take this shit much longer Man, I'm an artist I'd rather be inside Man, I can't get it there for nothing Motherfuckers always wanna keep a nigga Down And that CPO Mad Dog's manager Is putting on me real heavy, man He covering my style for real Heavy Man, he five foot three But that fool's strong Man, we gotta take him out He done blackball me, man I can't get in the game no way I told you I'm an artist A communicator And nobody can even hear my message He going around Telling everybody I'm whack Well, he obviously Ain't heard your new shit That shit is outrageous That's what I'm talking about, man Down with a frown On the tail A sad clown Mira la cara, tío Es que me encanta, loco Es que la cara que pone, loco Es que una puta risa Uno de los conductores Del manager De Mad Dog Está comiendo En el Burger Shot Al otro lado De la ciudad Ve allí Robale el coche Y reúnete con los otros Conductores Antes de las 22.30 Vale, ok Esto Vale Yo loco Es que me encanta, tío De verdad me flipa Muy buenas, Agus Bienvenido Esto A ver, Marco Sinceramente No sé cómo subirme Para comprobar Lo que Me comentas Vale, no sé si Ahora salto bastante más Madre mía Joder La verdad es que no tenía esperanza En poder subir Pero increíble Increíble No sé dónde está La rata esa Que comentas No sé si aquí de arriba Eso está ya un poquito alto Vale Esa Vale Pues creo que Nos está diciendo aquí Nuestro compañero Marco Que por lo menos antes Aquí había una rata No sé si más arriba ¿Te refieres? La quitaron Vale, debería estar aquí Pues la quitaron Pues ya no hay ratas Ya son un poquito más higiénicos Pero la verdad es que Yo pensaba que no iba a poder subir Ahí de arriba Es impresionante Cómo el cabrón Pegó un salto Y se agarró Que hoy en día Hay juegos En los que no haces eso No haces eso Me cago en la leche Que saltas El tío se ve perfectamente Cómo puede agarrarse Incluso sobrepasa Sobrepasa la valla Ahora otra moto Antes fue un requetonero Ahora un motero Me cago en la mierda Que pasa hoy en la calle Y no se agarran Hoy en día Pero después Este hombre ¿Este hombre es el puto amo? ¿Este hombre es el puto amo? Bueno Antes Marco Había como en el Days Gone Por ejemplo Que tenemos un personaje Un poco más lerdo Cuidado un taxista Dios mío Pero no ves que hay gente Cruzando y usted Madre mía Es que Taxista En fin Que me están llamando Por teléfono Puedo cogerlo Mientras con Señor Señor Vale Vale Que Marco Estaba diciendo antes Que daña el coche Para obligar al conductor A salir Ok Que para él El juego Era como más fácil Vale Me llevo el coche Pero claro Es que hay que tener en cuenta Que no es lo mismo Jugarlo Hostia La poli Menos mal que la poli Aquí está buena gente No es lo mismo Jugarlo Siendo un niño En 2004 Que ya siendo Adultos En 2021 Ya la experiencia Que tenemos Es muchísimo mayor Y en los juegos también Venga vamos a darnos prisa Bueno está aquí cerquita Por tanto Antes Sí claro Nos costaba Es como yo que sé La primera vez que haces una tortilla Pues a lo mejor te cuenta Pero cuando lleves ya 100 tortillas hechas Pues Fácil Evidentemente Vale En mi mente Lo aparcaba ahí De puta madre Vale Lo tengo que aparcar igual Es que en mi mente Lo Uy Lo aparcaba yo de lujo Pero bueno Veo que no Muy buenas Bonnie Bienvenido Aparcado Hey ¿Qué te pasa? Vamos Tenemos que ir Y pegarle el bus A su camello Ah de puta Sí Si pone Efectivamente Hostia Mantén en el medio De los dos coches Vale Sí Sí Lo subí Lo subí Por supuesto Del 1 Del 3 Y del Y del spin-off Del Genesis No solo son todos gemelos Sino que van caminando al unísono Cabrón Lo tienen todo preparado Joder Yo loco Empieza a gritar la pava Y de repente Ya me sigue todo el mundo Vale Que no me vea nadie Bueno Eso está Eso está hecho Esto me va a gustar Joder Hijo de puta A la vista Sayonara baby No puede ser que choque con el Vale Por un momento pensaba que iba a chocar con Oh yeah Con el árbol Loco Es que si mantienes la Y Que es lo que yo hice Vale Pues frenaba el puto coche Tío Yo que coño sé No sé No sé por qué Pero frenaba Me dejó un poco así Dios mío Casi sale mal el plan Bueno vamos Nadie me vio ¿Verdad? Nadie me vio Nadie Menos mal que no había nadie Y respawneo todo el mundo ahora Ay su hijo de puta ¿Qué coño? No pero no No apuntes a la señora Coño Agua en 10 Yo no he hecho nada Señor policía Yo soy inocente A mí me han atacado ¿Qué culpa tengo yo? Hombre a ver El remaster está bien O sea Dentro de lo que cabe Hay que comprender Que es un juego Muy viejo Remasterizarlo Pues Bueno Sería mejor Sacar un remake Las cosas como son Un remake del San Andreas Vendría como churro Eso seguro Pero bueno Dentro de lo que cabe Para recordar viejos tiempos Debergar esos sonidos Fantásticos Fantásticos Ok Entonces ¿Qué quieres que me haga? Quiero que te sientes listos Para el parque Y obtener algunas chicas Mano Ok Debergar algunas Real Fly Girls ¿Sabes lo que estoy diciendo? Las chicas en los bikinis Y la mierda En los videos Eso es lo que estoy hablando Vale Haste con ropa nueva Y córtate el pelo Me acabo de cortar el pelo Tío Luego pásate por la fiesta De OG Entre las 8 Y las 6 De la mañana Tío No 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 me hagas cortarme El pelo de nuevo Me lo acabo de cortar Hace nada Joder No jodas No jodas Es obligatorio Si verdad O sea Si no me corto el pelo Literalmente No me van a dejar entrar Joder Tío Vale Marco dice que Él cree que puede Ir de frente Pero a mi no me sale En el mapa La misión El lugar donde está La misión Así que Me da que No O soy yo el que no la ve Vale Espérate Al fondo veo OG OG A ver Espérate Espérate Ah vale Ya la veo Si es verdad Marco Es verdad Es verdad Ya la veo Ya la veo Vale Pues Intentaré Darme prisa Porque Son las 2.40 Cabrón Hijo de perra No loco No 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 Pero no me jodas el coche Tío Que tengo prisa Perdón Se ha metido delante Yo tengo prisa Cabrón Tengo que llegar Antes de las 6 de la mañana Porque si no A esperar A ver si me encuentro un coche parado En general En general Madre mía Esto le añade un poco más de salsa A la misión Por cierto En los vídeos anteriores En el segundo y en el tercer vídeo Que están colgados en YouTube Los dos tienen copyright Vale Quería decirlo Porque me tocó bastante las narices A pesar de tener La radio Apagada Y la música Apagada Que me haya salido Maldito copyright Tío Porque Algunas escenas Pues Joder Tengo que coger el puto teléfono Porque algunas escenas Pues directamente Están hechas Son como cinemáticas hechas Como esto Tienen música Y por mucho que tú La tengas desactivada Pues Suena Porque es una escena ya prehecha Esto ya en los juegos nuevos Pues no ocurre ¿No? Pero en estos Juegos de Play 2 Pues sí Es una gran Efe Muy buenas Ranesga Muy buenas Javi Muchas gracias Javi Que por cierto Tengo que Cambiar una cosa Necesitamos un poco de trabajo Joder Joder ¿Qué tal Joder ¿Qué tal Joder ¿Qué tal Tienes con tu Tienes Vuelve 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 Joder 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 ¿Qué ha hecho Que no me No me No me Empezamos Joder 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 Parecemos un equipo De fútbol Vamos Pues vamos muy bien Javi Dándolo todo Aquí Claro Por supuesto Lo pasé En su día Cuando era Un Mosalvete No te levantes Tío Pero vamos Que igualmente Me hace risa Que vayamos Todos Fuerza de la banda Va bajando ¿Eh? ¡Lol! Qué puta risa Vale Ayuda a Sweet A defender los últimos Vale Ok Vale Venga Vamos bien Vamos bien Campeones Joder Macho Hay un montón De gente Aquí Juntita Vale 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 Con cuidado Que tampoco Somos inmortales Habilidad con la metralleta Ha mejorado Bien También También mi peinado Sí Este es un hombre Respetable Que va por la acera Vale Su madre le decía No vayas por la carretera Que la carretera es para los coches Y se lo tomó a pecho Literal Muy buenas Panda Bienvenido Muy buena Julián Bienvenido Un poquito más de respeto Un poquito más de respeto Menos mal que la poli no pasó cuando estábamos pegando unos tiros ¿Eh? ¿Verdad? Vale Ya que estamos por aquí Vamos a darle a guardar Para tener ahí un guardar hermoso Nos curamos de paso A ver Lo dejamos por aquí Y creo que la siguiente misión es la de Crash No hay more misiones de momento El juego tiene un total de 104 misiones como dato para el que no lo sepa o no se acuerde Y vamos como 22 misiones aproximadamente completadas Para que vayáis haciendo números Ese es un poli Cuidado, ¿eh? Cuidado Cuidado porque estos Oye, la publicidad se ve muy bien, ¿eh? Joder Ahí lo que le falta es poner de verdad publicidad, ¿eh? Pero publicidad de la de verdad Porque A diferencia de cómo se ven los Los muros estos Joder La publicidad esa se veía de lujo Perfecto, Javi Muchas gracias Y que tengas un buen día, hermano Nosotros seguiremos aquí Ganándonos el respeto del barrio Mira, derrapazo Vamos, derrapazo Es un donut Me encanta Buenas noches Más bien Más bien, son las Muy buenas, Treco Muchas gracias Nunca se sabe, Marco Rockstar Rockstar son muy de... Más bien, ¿eh? Más bien Más bien Más bien Más bien Más bien Me parece Más bien Más bien Es hora de ir a trabajar, CJ, y ganar tu libertad. Hay un hombre que se mantiene en la ciudad. ¿Tienes ese adres, Pulaski? Otra ganga que se puso, droga que se puso, cojo a la mierda que se puso, como tú. No le gusta a él, y él no le gusta a nosotros. Y asegúrate de que nunca se quede el municipio. No incluso en una caja. ¡Vamos de aquí! A ver, ¿Tien ha escondido unos cócteles Molotov en un callejón del centro de Los Santos? Recógelos. Ok, esto no me puede llevar el coche de la poli, ¿no? Yo me llevo el mío. Bueno, el mío. A ver, que yo no tengo coche. Que yo vivo de lo que robo. Ni más ni menos, Julio. Pero, por alguna razón, esos donuts que hemos visto, esos donuts que se suelen ver en las películas estadounidenses. No sé, yo los veo y digo... Son bonitos, atractivos a la vista, ¿no? Con muchos colores apetecibles. Pero... No sé, me da que no están tan buenos como parecen. Solo que los estadounidenses son unos gordos. Y unos tragones. Señorita. Vale, has conseguido el cócteles Molotov. Ve a la casa de la banda. Y prende el fuego. Muy bien. Vale, mantén RT para arrojar un cóctel Molotov. Mantén RT más tiempo para aumentar la distancia de lanzamiento. Ten cuidado, las llamas te alcanzarán si no la arrojas lo bastante lejos. Vale, me voy a quedar con el Molotov en la mano. Anda, que es por... Joder. Ya podía haber bajado. Señora. Eso es. Muy bien, me ha entendido. Ala. ¡Oh, no! Me imagino la cara del pobre hombre que le acabo de golpear el coche. ¡Oh, no! Me viene a la mente... ¡Señor! Perdón. Perdón, eh. Se lo juro yo. Es que usted se metió... Usted se metió, eh. Me viene a la mente Yo-Yo. El anime. Dios, menos mal que el policía... Buena gente, tío. A ver, deja que me baje. Vale, muy bien. Vale, a ver, Marco. A ver si es verdad. ¡Lol! ¿Qué acaba de pasar, gilip? ¿Pero qué haces, subnormal? Cabrón, yo estaba... Pero... ¿Pero qué? Me cago en la leche. ¿Pero qué pollas, loco? ¡Pero apunta al gilipollas este! ¿Pero qué mierda acaba de pasar aquí? Pero... ¿Pero por qué lanzó tan mal el maldito... ¿Cóctel Molotov? Cabrón. ¡Veja, tío, no! ¡Buah! Pero es que hay tanta puta peña aquí, loco. Señor, tranquilo. No le va a pasar nada. ¡Buah! F. ¿Pero qué hace? ¿Por qué me ataca? ¿Está furcio? No estoy haciendo nada, eh. ¡Inocente! Tío, que vamos de verde, bro. Vamos de verde. Somos colegas, tío. Somos colegas. A ver, vamos a ver si esta vez lo lanza bien. Joder, me cago en la polla. Los lanza fatal, tío. El lanzamiento de Molotov es una mierda. ¡Ostias! ¡Ostias! Hemos mejorado la habilidad con la metralleta. ¡No, no, 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 no! Más peña, no, tío. ¡No, no, 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 no! ¡La puta recarga! Tío, loco. Hay un montón de gente aquí, tío. A ver, estamos en momentos duros. Equipo, estamos en momentos duros. ¡Tío, loco! ¿Pero cómo falla? Tío, la puta ventana, loco. Es que no se puede fallar, loco. No se puede. Muy buenas, Facu, Marti. Bienvenidos. Tío, que me voy a morir. Me cago en la polla. Que no tengo vida, tío. Que no tengo vida, cabrón. Estoy aquí con un cuidado tremendo, ¿eh? ¡Uah! Toma por culo. Larguémonos de aquí, ¿eh? La Virgen. ¡No, no, 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 no! Salen todos muertos ya, ¿no? ¿Tendré que salvarla? ¿Por qué? No. No, 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 que me muero, ¿eh? Dios, ¿cómo voy a hacer esto? ¿Si me voy a morir, cabrón? El fuego me va a tocar y me voy a morir. ¿No hay una pizza o algo por aquí? Venga, llevo el extintor. Vaya mierda de extintor, por favor. ¿Por dónde se sube? ¿Qué es? ¿Por aquí? Ah, esto es una habitación de mierda. Ah, mira, dinero. Nunca está de más. Eh, creo que era bastante. No, tío, pero ¿por dónde...? ¿Hay que salir fuera? Es que si mantienes presionado no apuntaba el molotov. Por eso es un poco raro. Vale, no. Se supone que es por aquí. Joder, pero yo no veo maldita escalera, pues. ¿Verdad que están las escaleras aquí? Porque esta mierda no se apaga, ¿eh? Ah, está dura. Un dormitorio. Es el baño, que ya estuvimos en el jodido baño. La cocina, donde cogimos el extintor. Pues será por allí, a lo mejor, ¿no? Madre mía, el arquitecto que hizo esta casa, ¿eh? La chica tiene que estar por aquí, ¿no? ¡Joder, tío! La tía y el dinero. Vale. No, no, no. Espera, espera. Pero primero el dinero. ¡Venga! Cuidado, eh. Cuidado, cuidado. Que el fuego me puede matar. Que no tengo vida. Ahora mismo me puede matar cualquier cosa. Estamos sensibles. Muy buenas, David. Bienvenido. ¡Apágate, cabrón! Venga, ya. Vale, apagado. Vamos bien, vamos bien. Mierda. Vamos, pon de tu parte. Pon de tu parte, fuego. ¡Apágate, coño! Que no se quiere apagar, tío. Fuerte extintor de mierda, ¿eh? Me cago en la leche. Tengo que comprar otros, mano. Señora, ¿cómo agarra usted... Me agarró... Joder, parece que me iba a romper el cuello. No sé si esto en el de Play 2 se veía, pero... ¡Guau! Muy buenas, Daniel. Bienvenido. De momento la vida nos va. Nos va porque no tenemos vida directamente. No, pero sí. Nos va bien, de momento. Bueno, seguro que ella me cura. Ella me restaurará la barra. Oh, yeah. Muy buenas, KB. Bienvenido. ¡Fuera de camino! Este es mi lugar, aquí. ¿Qué es tu nombre? Denise. Denise Robinson. Dime una llamada a veces. Deberíamos salir o algo. Sí, me gusta. Ok, te veo más tarde, CJ. Pues mira, aquí tenemos... Disculpe, ya, ya me aparto. Ahora tu novia es Denise. Tenla contenta para que te quieras. Para salir con ella, pues me imagino que te tienes que dirigir aquí y listo. Por aquí sale... Ah, vale. Una pala. Ah, una pala. Vale, vamos a darle a guardar para curarnos porque estamos un poquito mal. Hey, el teléfono. ¿Sup, sweet? We got a problem. Some pukahaz, base-ass fool has been slanging to his grove, brother. What? Who? Check this out. He's been buying shit over in Glen Park. He know the hood's talking, and he's hiding out with his new ball of friends. Shit, man. How we gonna get to him? It's time for you to announce your return, CJ. You fuck up, Glen Park, and that turncoat bitch-ass nigga's gonna lose nerve and make a break for it. Okay. I'm gonna come pick you up. Hell no. This is your gig, CJ. You need some strikes. Get over the Army Nation and get a heater. Joder, ¿me tengo que ganar más reputación, hermano? Bueno, en todos los juegos siempre hay cositas ocultas, Daniel. Y sobre todo en este tipo de juegos, ¿no? Que son mundos abiertos súper grandes. Vale, a ver, me voy a llevar este coche. Yo sé que tengo uno aparcado. Lo sé. En mi garaje, pero no quiero llevarme ese. Vale, a ver, la misión creo que la que tenemos por aquí es la de Sweet, que ya la estoy viendo aquí. Vale, vamos a marcarla. Y nos dirigimos. Muy buena, señor Rabo. Bienvenido. Bienvenido. Yo voy haciendo las misiones, poco a poco. Ese juego nunca lo llegué a probar. Aunque sé que es muy famoso, porque es como un GTA, pero de los Simpsons. ¡Hala, hala, 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 hala! ¡Madre mía! ¡Cuidado, hombre! Intentando perseguir a aquel hombre. Casi he matado a un civil, ¿eh? Está un poco mal la poli. Aparcado. A ver, ¿qué arma compramos? Vale, aquí se pueden comprar armas y Amo. Vale, es el Glen Park. El territorio de los Babas. Muy bien. Tienes que eliminar al enemigo para quedarte con este territorio. Vale, muy bien. No, no tengo en mente usar ningún truco ni nada, porque desactivan los logros. Y ya usé bastantes trucos cuando era un joven suelo. Esta vez vamos a hacerlo bien. A ver, tal, tal, tal. Vale. Vamos, vamos a ver qué armas hay aquí, que es opcional. Pero por echar un vistazo. Hay una nueva arma disponible para comprar. A ver, señor estadounidense. El blindaje, ¿cuánto cuesta? ¿200 dólares? Bueno, venga. Dame un chaleco. Joder, pero ni que pesara yo 180 kilos, por el amor de Dios. Compro, compro. A ver, ¿qué tiene usted por aquí? ¿Una escopeta? Todo es caro. Perdón, perdón, señor. Yo lo robo ya. Cuando mate a la gente, me quedo con lo que suelten. Tomar por culo. Que en otra época, pues, compraría, quizás mataría a este tío. No sé si te deja matarlo y robarle el dinero o alguna arma. La verdad, no me acuerdo. Pero me la voy a jugar. De momento me la voy a jugar. Ya, a lo mejor me arrepiento y quiero comprar armas. Oye, ¿por qué no me marca el camino? A mi destino. No importa. Yo me buscaré la vida y llegaré. Hombre, el juego técnicamente vale 20 dólares. No, porque 60 es la trilogía entera. Técnicamente. Sería como 20 dólares por juego. A ver. A ver. Hemos llegado. Uno menos. Mira, por allí hay más. Bueno, en realidad, sí. El de la derecha creo que era inocente, ¿verdad? ¡Joder, hermano! Mola, tío. Mola, mola. No me insultan ni me... Atropellarlos cuenta, ¿no? Como matarlos. Digo yo, ¿no? Sí, vale. Sí cuenta. Plenero dice que sí. Vale. Es que como no me atacan... Porque cuando se estaban levantando, ¿no? Después de haberlos atropellado... No me estaban disparando. Ni decían groserías, ni nada por el estilo. Vale. Marco dice que también. A ver. ¿Dónde están estos tíos? Esperemos que no, Marco. Aquí. ¡Eh, buenos días! Perdón, ¿eh? Discúlpenme. Es que acabo de sacar carne. Y no me entero bien cómo va el coche. Que yo me lo saqué con un coche automático. Y este... Tiene marchas. Y claro, pues... Pues no es lo mismo. Bueno, pues esperemos que sea simplemente... Un vacío legal, Facu. ¡Joder, hermano! Estoy muy loco, tío. Vale, tú te puedes ir. No, tú no. Tú te puedes ir. Vete, hermano. Te estoy dando la oportunidad de irte, pero... No me saques la puta pipa, hermano. A mí no me jodas. No vuelvas a hacer eso, tío. Vale, cuando vaya a pie. Sí. Ya... Pacu te lo deja claro. Hermano, a mí no me jodas, tío. ¿Pero qué vas, gilipollas? ¿Pero qué vas? Pues nada, ya empezamos la guerra, ¿no? Bueno, ese tío no era de la banda, así que... No cuenta. Me imagino que atropellarlos cuenta después. Después de empezar el fighting. Esto es... Ahora sí. Tú no. Ahora sí, joder. Ahora sí podemos atropellar a los furcios estos. Es que así no me dan a mí, le dan al coche, tío. Que aquí el prota es sensible y es fácil matarlo. Y método más cutre y loco, pero efectivo. ¡Adiós, pringos! ¡Estaba todo planeado, eh! ¿Te diste cuenta? Necesito un coche nuevo. Necesito un coche nuevo. ¡Adiós, tío! ¡Dame esos coches! ¡Más respeto! Ahora puedes llevar a un grupo de tres hombres Vale, a ver si respawnean Algunos enemigos más Vale, ya Están por allí ¡No, recarga! ¡Oh, papito! Este barrio es mío Lleva mi nombre Ahora el territorio pertenece a las familias de Grove Street Y está marcado de color verde en el radar Ahora podrás encontrar a miembros de tu banda en este territorio Vale, vale Tu territorio sufrirá constantes ataques De las bandas enemigas Y tendrás que defenderlo ¡No! ¡Como en Fallout! ¡No, Dios mío! Fallout 4, qué cansino era eso Cuando se produzca un ataque El territorio parpadeará en rojo Y aparecerá un icono en el radar Obtendrás respeto y dinero Por conquistar un territorio El dinero aparecerá en el garaje Ok Vale Vale Has hecho salir al soplón Mátalo Lo marca este, joder Oh, yeah Vale Y ahora podemos ver en el minimapa Pues los colores De las diferentes bandas Siga usted para el antepolicía, ¿eh? Mira, mira, mira como están siguiendo Los... ¡Eh! ¿Quién me...? ¡Equipo! ¡Me cago en la polla! Pero no me ve que estoy aquí subnormal Madre mía ¡Que la guerra ya terminó! ¡Paz! ¡Paz, por favor! Vale, a ver Esto... Madre mía Madre mía En la que se acaba de liar ahí Atropello Con fuga Hombre armado Vale, marcamos esta misión Y... Sí, yo creo que Podemos hacerlo sin problema, ¿no? Sí Vale, las casas en verde Son casas que se pueden comprar Pero... Nuestra economía todavía no da para eso Salvo que hagas trucos, claro Robes O mates Civiles Pero como nosotros vamos A esta partida de buen rollo Nada de matar Salvo necesidad ¿No? El típico civil que se te mete delante Que no es culpa tuya Es... ¿Qué es ese? Se te mete delante, tío Mientras estás conduciendo Culpa de él Este coche tiene mejor pinta, ¿verdad? Joder Pues te puedes hinchar a capturar territorios, ¿eh? La virgen Yo no recordaba que... Dios, como derrapa, ¿eh? Yo no recordaba esto tan... Morado Bueno, tenemos que quitarle el dominio A Vegetta E imponer el nuestro Muy buenas ¿Qué es eso? Bienvenido Momentáneamente Que todavía tienes que llegar a casa a comer Y saludarnos en condición Nosotros aprovechamos y guardamos A ver si esto tiene... No, no lo tiene Quería comprobar si tenía espacios Ranuras infinitas Para guardar Yo juraría Que en... En el juego antiguo Tenías más ranuras Que las que estaban ahí A la vista Las que acabamos de ver Que eran, no sé ¿Diez? Madre mía Pues sí, Sam Felicidades, tío Treinta añitos ya, ¿eh? Que se dice fácil ¿En un funeral? Sí, solo nos encontramos a todos esos bolsacos de niggas en una vez ¡Ah! ¡Hey, ¿qué tal? ¿Qué pasa, chico? En un funeral Justo como mamas ¿Qué tal, familia? Vamos a ir a poner a esos malditos ¿Qué tal, amigo? ¿Qué está haciendo? Bueno, se supone que a partir de los treinta Se va para atrás, ¿no? Una putada, pero... Una gran putada A ver, hagas que estos pandiñeros se unan a ti Y te respetan lo suficiente Apunta a un miembro de la banda Y dile Únete Pues mira, Isan Te vamos a celebrar cumpleaños Con toda esta gente, ¿eh? Vamos a hacer aquí un fiestorrón Madre mía Ya cámbiate dígito, hermano Ya dejas el dos atrás Se siente chungo eso, ¿eh? Se tiene que sentir chungo, ¿no? Porque yo todavía no he llegado Pero llegaré A ver, todos están a bordo Conduce hasta la parte de atrás del cementerio Antes de que llegue Cain Vale, ok Tenemos cuatro minutos Joder Cuanto más respeten Te respeten en la banda Más miembros podrás reclutar para tu grupo Vale, ok Bueno, Isan Ya sabes que Si cometes un delito Vas a la cárcel Ya no te puedes proteger Pues como dice Plenero Pues las cosas como son Ahora De repente Llegarán los 31 Y dirás Joder, 31 De repente llegarán los 32 Y dirás Me cago en la leche Después los 33 Y cada vez más cerca de los 40 Es que hay que ser realistas, ¿eh? Porque No sé Estamos a A finales de Bueno Finales de año Estamos en noviembre, cabrón Estamos ya en noviembre de 2021 Pero ¿Qué coño? Si hasta hace nada Estábamos confinados en casa ¿Qué cojones? Muy buenas, Sheren Bienvenido Venga, a ver Vamos Vale Usa esto para ordenar a tu banda Que te siga Y para abajo Para ordenar Que permanezca en posición Ok Vale Para arriba te sigue Para abajo posición Aléjate de tu banda O mantén hacia abajo Unos segundos Cuando no estés apuntando No me dio tiempo De terminar Muy buenas, Andy Bienvenido Vale Me están siguiendo, ¿no? Bien, bien, bien Joder Sacad la puta pipa Y disparad, cabrones Oh, el tío es el inmortal, ¿no? Madre mía Pero apunte y dispara, gilipuertas Mierda Estamos en dos estrellas, tío Hostia Y el taxi Madre mía Madre mía Eso sí que es un taxista, ¿eh? Por sus clientes Lo que haga falta El cliente le dijo al cementerio Y al cementerio le llevó Aunque estábamos en medio de un tiroteo Señor policía Yo soy simplemente un coche Que está, pues... Saliendo de la escena de... Bueno De la escena del crimen ¿Por qué? Intentan Detener a mí Yo soy buena onda, tío No se meta No se meta La madre que... Hostia Otro poli Joder Perfecto, Isan Seguramente seguiremos por aquí Porque vamos a estar un buen ratito Los poli Son... Insistentes Ellos no me buscan Simplemente es Si me los encuentro De pura casualidad Pues me persiguen Si no, pues... Nada Oh, yeah Eh, ¿qué tal? Buenos días, señor agente Vale, disculpe, disculpe Ya, ya, ya Ya está Madre mía Joder con el señor Es muy peligroso Lo que acaba de hacer, eh Se está metiendo en... No sé En una calle sin salida Que está dominada Por una banda, eh Es peligroso La vida ¿Verdad, plenero? Madre mía De repente Parpadeas Y tienes Cinco años más Muy buena, Jimmy Bienvenido Vale, a ver A ver qué tenemos En el mapa Creo que Ahora Tenemos que Ir a hacer La misión de Crash Porque no hay ninguna más A la vista Vale, así que Venga, vamos a marcar Marcamos por aquí Vale Bien Vamos a darle a guardar Ya que estamos Como carga todo esto Muy rápido, pues No hay problema Y podemos seguir El tiempo pasa Como en este juego Volando Cuando menos Te lo esperas Ya ha pasado Seis horas Bueno Nosotros de momento Vamos a dejar Las guerras de banda Que no No tienen prioridad No son necesarias Al fin y al cabo Para avanzar En la aventura Que es lo que A mí verdaderamente Me interesa Ahora mismo A lo mejor Cuando tenía 12 años 13 No sé Con qué edad Juga este juego Sinceramente Pues me liaba A tiros con todo el mundo Y Y me ponía A capturar de todo Pero bueno Es que Hoy en día Hay más juegos ¿No? No No te pegabas Seis meses Jugando a uno Nada Ya hoy en día Con las ofertas Que hay Con Cosas como el Game Pass Pues Tienes juegos Para dar Y para regalar Muy buena Salva Bienvenido Cuidado señor Que estoy cruzando Señorita Carl Me gusta el estatus quo, Carl. Me gusta tener todos esos tajos que hacen mi trabajo para mí, derrotando los brazos de uno por el lado. Dumbos tajos. Ahora, si se ha traído a mi atención que uno de los tribunales obtiene una ventaja contra el otro, eso realmente me preocupa, Carl. ¿Entonces, qué estás diciendo, hermano? Estoy diciendo que los balas tienen brazos, Carl. Ellos escuchan las noticias. Estoy diciendo que están haciendo amigos, cortando negocios, y arruinando para más de la mitad de los drive-bos. Muchos de armas baratas vienen a América desde el cajón de la pared, Carl. Mano, corta esa mierda, Tenpenny. Dice lo que quieres decir, hermano. Vete a ver una barra de vehículo en la Docklands y verás lo que quiero decir, Carl. Sí, ok. Todos se cuidan de ahora. Por supuesto. ¡Suscríbete al canal!